Altomier es querido, barrio con aroma a pan casero que fue el inicio de un sueño cantoral para una muchacha coscoína que luce orgullosa su destino como profeta de su patria chica. Hoy es tiempo que el ímpetu natural de su estilo les llegue desde esta plaza. Con este fuerte aplauso, queridos amigos, recibimos a Marina González. Hoy ya no estás como ayer, te fuiste y vino el dolor, salgo a la calle a buscar aquello que se perdió, tratando de soportar la ausencia de tu calor. Suda mis manos y yo siento alejarse el amor, que aquí sientas perdón a la salida del sol. Llega la noche y me están pisando solo el adiós. Llega la noche y me están pisando solo el amor, que aquí sientas perdón a la salida del sol. Llega la noche y me están pisando solo el amor, que aquí sientas perdón a la salida del sol. Llega la noche y me están pisando solo el amor, que aquí sientas perdón a la salida del sol. Llega la noche y me están pisando solo el amor, que aquí sientas perdón a la salida del sol. Porque fue mucho esperar, hoy tomo mi precisión Y desde el lado de sal, irá mi marco de amor Navegando hasta el final, ¿dónde estaremos los dos? Hoy ya no estás como ayer, y no me puedo ocultar Ni escapar de la mitad, que ya no te puedo amar Hoy te vuelvo a importar, y salgo de las sombras Ando queriendo confesarte, lo que siento Descubrir con estas palabras, el misterio Rayo de luna, sol de negro Quiero pedirte un tiempo más, entre tus brazos Porque los brillos de este amor, siguen cantando Y esta copia va llevando Como yo me descubro a mí, y es mi secreto Voy a guardarlo para ser un cantor nuevo Que vaya y venga, por el tiempo Acepto todo de este amor Porque es historia, historia de un poema azul Puesto en tu boca, y que me aleja De la sombra, yacarera Volvernos locos por amor, no tiene gracia La gracia es tener más allá De las palabras, con vos no tengo Miedo a nada Miremos juntos desde aquí, volar las nubes Imaginemos esta cuerda que nos une Sueña conmigo, no lo dudes Tengo costumbre de mirarme En tus ojos, ojos sinceros Sin hablar, lo dicen todo Reflejos fiel de mis antojos Acepto todo este amor Porque es historia, historia de un poema azul Puesto en tu boca, y que me aleja De la sombra Buenas noches Buenas noches Cosquín Buenas noches País Que alegría, felicidad De estar aquí con ustedes En este Festival Nacional del Folclore Como hija de esta tierra Y como cantora Voy a seguir con otro tema de mi autoría Y dice de esta manera ¡Bueno más! ¡Arriba! ¡Eso! Desde aquí arriba en las sierras En medio del lluvia Voy mirando al rancherío Ya estoy con ganas de llegar Voy mirando al rancherío Ya estoy con ganas de llegar Voy mirando al rancherío Y ya vendría a divisar Que allá me espera mi mamá Barriendo el patio Al estar Que allá me espera mi mamá Barriendo el patio Al estar Ya voy llegando Duele del sol Barriendo el patio Te veo yo Hume al horno Hume al horno De barro Un cacerito parido Hume al horno De barro Un cacerito parido Sí Madre en tu rostro Yo leo Arronto de luna y sol Las sierras te dan tu acento Mi canto te entrego yo Las sierras te dan tu acento Mi canto te entrego yo Mi alma roccita tus ojos Sin hablar dicen de más Entrañas de Pachamama Donde me fui a cobijar Entrañas de Pachamama Donde me fui a cobijar Ya voy llegando Duele del sol Barriendo el patio Te veo yo Hume al horno De barro Un cacerito parido Hume al horno De barro Un cacerito parido Sigue, 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 sigue ¡Qué maravillosa noche! Padre empuñala mi huela Y pónete a despuntar Hei de llevarte perina Y yuyito pa' matear Hei de llevarte perina Y yuyito pa' matear Changuitos todos colores Que juegan alborotas Uñitas llenas de tierra Corriendo ya me han rodeado Uñitas llenas de tierra Corriendo ya me han rodeado Ya voy llegando Ya voy llegando Duende del sol Barriendo el patio Te veo yo Un mel al horno De barro Un cacerito parido Un mel al horno De barro Un cacerito parido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que a este escenario Atahualpa Yupanqui Con mi versión De una de sus composiciones Del cerro Vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Me acusas De no quererte No digas eso Tal vez No comprendas nunca vida ¿Por qué me alejo? Tal vez no No comprendas nunca vida Porque me alejo Es mi destino Piedra y camino Soy peregrino De un sueño Lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano Y bello Vida y soy peregrino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por más que la dicha busco Vivo y vivo penando Y cuándo debo quedarme vida Y me voy andando Y cuándo debo quedarme vida Y me voy andando Oh, 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 oh A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa vida Y me voy llorando Y sin que nadie lo sepa Me voy llorando Y ese es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano Y bello Y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano Y bello Vida y soy peregrino Peregrino Soy peregrino Yo soy peregrino 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 Muchas gracias Muchas gracias En bajo Ignacio Torres Aquí en la percusión Aquí en la percusión En batería Juan Pablo Vargas En vientos Alfredo Prado En arreglos En arreglos y dirección musical Claudio Cés Y mi nombre para todos ustedes Marina González Con el corazón Gracias Así como recordamos Atahualpa Yupanqui Vamos a recordar a esta mujer Gran referente nuestra Mercedes Sosa Que desde allí arriba Con Atahualpa Seguramente están iluminando Con su música Con su canto Este escenario Que aún está impregnado Con ellos Muy buenas noches Hasta la próxima Gracias Bueno Desde el norte Traigo en el alma La alegre samba Que canto aquí Y que bailan los tucumanos Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja Joven o viejo de todo fin Me dio vuelta Y la compañera Forma una rueda para seguir Viene caucho y hace un floreo Y el zapateo comienza allí Sigue el caucho con su floreo Y el zapateo termina allí Conmigo cojín Para las otras no Eso sí que no Para las del norte Si es así Para las tucumanas Mujer de ganana Naranjo en flor Todo lo que ellas quieran Que la primera ya terminó Ahí No me olvido Viera compadre De aquellos bailes que hacen allí Tucumanas Y tucumanos Todos se afanan por divertir Y hacer linda esta perra vida Así se olvidan que hay que morir Empanadas Y vino en carra Una guitarra, bomba y violín Y unas cuantas cosas bizarras Pa' que la fama pueda seguir Sin que falten esos coleros Viejos Viejos cuenteros Que hagan reír Para las otras no Eso sí que no Pa' las del norte Si es así Para las decimotas Y ansias locas De estar allí Quiero brindarles mi alma En esta zapa Que canto aquí Bueno Marina González Es su nombre Les pido que recuerden El nombre de esta mujer De esta coscoina Que hoy Como anfitriona natural Dijo presente Y también le dijo Gracias querido Cosquín Gracias querido país Por este hermoso aplauso Y esta platea Le está regalando ese aplauso Para que ella lo guarde En el corazón también Esta noche